La jornada electoral en Quintana Roo transcurrió de manera pacífica y ordenada, con una amplia participación ciudadana en las distintas casillas instaladas en el Estado. Tanto las autoridades locales como los organismos electorales implementaron diversas medidas para garantizar la seguridad y transparencia del proceso electoral. En las elecciones de 2024, Quintana Roo dispuso de 16 casillas especiales para facilitar el voto de los ciudadanos que se encontraban fuera de su distrito electoral el día de la votación. Nuestras cámaras acudieron a la casilla especial instalada en el Palacio Municipal de Benito Juárez. Ahí vimos a numerosos ciudadanos esperando para ejercer su derecho a voto y así contribuir al fortalecimiento de la democracia en Quintana Roo y en todo México. Y en esta casilla especial también escuchamos algunas inconformidades por parte de algunos ciudadanos, pero ¿estarán en lo correcto en sus suposiciones? Veamos. ¿Cómo estás señor? ¿Cuál es su nombre? Margarita Cortés. Gracias por estar con nosotros Margarita. Cuénteme Margarita, ¿cuánto ha vendido? ¿Cómo ha estado? Bien. Bien. En el nombre de Dios. ¿Hace cuánto llegó? Apenas, apenas llegué. Voy a tener más. Gracias a Dios. ¿Ya se acabaron? Ya se acabaron. De tanta fila que hay entre las personas. Claro que sí. Gracias doña Margarita, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Viene de Aguascalientes y ¿desde hace cuánto está formado aquí? Desde las 9 y media de la mañana, pues tenemos, avanzamos unos 300 metros yo creo, a las 10 de la mañana. ¿Con quién vino a votar? ¿Solo usted? Ahora yo vine solo. Sí, de aquí me voy al trabajo. Exactamente. Pero sí, está muy, muy lento. No sé si es normal. Es lo más tachar y córrele, pero ahora sí lo hacen muy lento. Así es. Sí me hace. Y bueno, hay que ser un poco pacientes con esto. Pues sí, ahora sí. Ya estamos aquí ya. Ni cómo correrle. Así es. Muchas gracias señor. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí estamos con altas temperaturas. Hay mucha gente haciendo fila para ingresar a las casillas. En este caso la casilla especial que está en el Palacio de Gobierno, en el Ayuntamiento Municipal. Hola señor, ¿cómo se llama? Fernando. Fernando. ¿Ha vendido mucho? Pues un poco, ahí vamos. ¿Ahí va? Sí. Las altas temperaturas ayudan, ¿no? Todo el mundo quiere un raspado. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan esperando? Desde la mañana. ¿Desde las horas? Desde la mañana. Sí, desde las nueve de la mañana. ¿Ustedes son de Quintana Roo? No, yo no soy de Quintana Roo. Yo vengo de Tijuana. ¿Están de vacaciones? Sí. ¿Y les han venido a decir a alguien de la casilla? Nadie nos dijo nada. No, no. Allá en la entrada están diciendo que ya no hay boletas. Ok. ¿Sabían que eran nada más mil boletas especiales? Nadie indicó que eran mil boletas y allá están diciendo que solo dieron dos mil. Sí. Pero ni siquiera los que tienen boleto están dejando votar ni entrar. Muchas gracias. Que disfruten su estancia aquí en Cancún. Gracias. Gracias. ¿Y usted ya votó? Sí, ya voté. ¿En la casilla que le tocaba? Sí, en la que me tocaba. ¿Y cómo fue su experiencia? Muy rápido. Sí, rapidísimo. Entré. Me tardé cinco minutos o menos. Ok. Aquí estoy formada porque mi esposo y mi hermana tienen la credencial del INE de mi esposo de Cuernavati y mi hermana de la Ciudad de México. Pero hemos estado formados ahí y nos han dicho que las personas de la tercera edad ya no van a alcanzar. Pero sí tenemos como tres horas formadas y ahorita vine a buscar a mi hermana porque nos dijeron que había mil, ya solamente a mil boletas más y pues creo que aquí ya contaron mil cuarenta y tantas personas. Ok. Y pues bueno, ya habrá tiempo para que ellos también cambien su domicilio. Sí, claro. ¿Cuál es su reflexión postelectoral después de haber vivido esto, después de usted haber ido a votar? Ah, bueno, que ha venido a votar muchísima gente. Ahora sí ha venido a votar gente. Qué bueno. Otras veces no es tanta la gente que votó, esta vez sí. Poleta, 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 poleta. Al joven que está discapacitado lo mandaron a formarse. ¿En qué cabeza cabe? Por favor. Poleta, poleta, poleta. Desde la mañana estamos formados, es una fila de adultos mayores. Es la fila de foráneos adultos mayores. Avanzamos unos metros, se hizo la fila más larga. Repartieron unos cuantos boletitos y dicen que ya no hay boletas. Entonces estamos esperando, estamos con la esperanza de que haya boletas para poder votar. Sí. Muchas gracias. Esto no es justo, sabiendo aquí en Cancún, yo soy foráneo, yo vengo a ejercer mi voto. Soy foráneo. Pero salen con que nada más trajeron 300 boletas para foráneos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Usted de dónde? Yo soy de Tamaulipas. ¿Y está de vacaciones aquí? No, estoy trabajando en el Tren Maya. Nada más en el Tren Maya vemos más de 3.000 trabajadores que queremos ejercer nuestro voto. ¿Y qué va a pasar con esos 3.000 votos? Esto me está oliendo muy mal. Yo quiero votar, pero no veo la forma de hacerlo. Esto me huele a un fraude legítimo porque, pues, ¿cómo van a traer 300 boletas a una parte turística donde saben que hay mucha gente de fuera? Es ilógico. Gracias. Gracias. Hay mucha desorganización en esto. No está organizado. Tiene muchas horas que estamos haciendo fila. Nosotros, bueno, yo no soy de aquí. Yo soy foráneo. ¿De dónde es? Yo soy de Veracruz. Mi esposa también. ¿Y hace cuánto tiempo vive aquí? Está de vacaciones. No, no. Yo tengo aquí ya cuatro años. ¿Y por qué no ha cambiado su domicilio? Por un asunto que tengo allá en el estado de Veracruz. Si no, pues, ya lo hubiera yo cambiado. Pero requiero acreditar mi dirección por un asunto legal que tengo en Veracruz. Por eso no lo he cambiado. Pero sí tengo mucho interés en que las elecciones se hagan como deben de ser y también tener la oportunidad de poder manifestar mi voto, ¿verdad? Sí, por eso estamos aguantando. Por eso ya hemos recibido maltrato de parte de una persona de aquí del INE, que ya se puso a gritar aquí. Yo entiendo el calor, la presión, todo, ¿verdad? Pero no es la manera. Aparte de eso, no hay personal que nos organice. Hacemos cola en un lado y resulta que esa no es y vamos para otro. No hay. Y como la fila van así, no sabe uno ni dónde está la cabeza ni dónde está la cola. Entonces, pues, sí, mucha desorganización. Yo soy Ignacio Molina de Veracruz. Nada más que vengo de México. Tengo casa ya. Digo, no se vale. Estando en un lugar icónico como es el Palacio Municipal, muy con problemas de falta de organización. Algunos que nos levantamos temprano, 5 o 6 de la mañana, estamos aquí y todavía no pasamos. Digo, no es posible. Nos dicen que hay 2.000 boletas. Y a estas alturas dicen que nada más, ya se acabaron las boletas. ¿Usted viene de vacaciones? No tengo aquí por cuestiones de mi hija. Yo soy pensionado. La vengo a apoyar y etcétera, ¿no? Claro. Pero mi credencial de elector no la he actualizado. Pero no es posible que no calculen el número de boletas para tantas personas aquí. Cancún es un lugar turístico. Entonces, para todos los foráneos y tercera edad no es posible que nada más digan hay un número determinado de boletas. ¿Ha tenido algún tipo de impedimento en renovar o poner su domicilio aquí? No, no, yo no lo he hecho yo. Yo fui al INE y me dijeron que nos vinieramos temprano porque nada más iban a repartir 100. Pero no ha podido, no ha tenido ningún impedimento para cambiar su domicilio a Quintana Roo, que es donde vive. Para nada. Aquí lo puedo hacer en el momento que yo quiera. Bueno, creo que ya esta es la invitación para cambiarlo y próximamente poderlo hacer. Sí, pero eso no es una justificación para que tanto que nos preparamos para votar el día de las elecciones, que queramos un gobierno justo y nos pase este detalle, que no haya boletas, que nos quedamos con esa situación interna de que no podamos votar porque no hay boletas. Digo, no es posible, no es posible. Lo siento mucho que se siente así. Señorita, yo sí quiero externar mi opinión también, en apoyo a los compañeros que están diciendo, estamos en la misma situación, no tienen por qué coartarnos nuestro derecho al voto. ¿Usted de dónde es? Yo vengo de Durango, pero el hecho de que esté uno de paso no quiere decir que por eso no pueda votar, por eso nos formamos desde quién sé cuántas horas, para que vengan a decir que nomás tienen... ¿Usted está de vacaciones o vive aquí en Quintana Roo? Vengo, haz de cuenta, en plan de trabajo. Voy y vengo, voy y vengo. Pero, por lo general, sabemos que en este tipo... Se dijo que iban a ser unas elecciones históricas, pues claro que sí históricas, pero que no pasen de la noche a la mañana con el fraude tremendo que están queriendo cometer. ¿Por qué dos mil boletas? Como me dijo una persona, es que dos mil boletas son muchas. Estamos en Cancún, que no se les olvide que Cancún es ahorita la zona turística más visitada del mundo. Entonces tenemos, por consecuencia, ¿por qué dos mil gentes? O sea, ¿quieren impedirle a los demás que vengan de paseo? ¿O cuál es el plan del INE? Las boletas deben haber sido aquí en cantidad X, que no la limitaran, porque no saben cuántas personas van a venir. Como me dijo la señorita, ¿qué pasó? Es que dos mil son muchas, no son muchas para toda la gente que somos de paso y que tenemos derecho a un voto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nosotros aquí nos vamos a estar hasta que nos den una solución. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Desde temprana hora, turistas y visitantes se dieron cita en las casillas especiales instaladas en Quintana Roo con la esperanza de ejercer su voto. Largas filas fueron organizándose por los electores que, a pesar de estar fuera de casa, respondieron a la obligación cívica. El INE nos informó previamente que las casillas especiales no eran para todos. Solo se instalaron 1.200 casillas en todo el país y en Quintana Roo hubo 16 en todo el estado, en donde solo se tenían 1.000 boletas por casilla y solo debían acudir quien realmente requiera usarlas, que era para aquellas personas que están en tránsito y lejos de su sección electoral, es decir, del domicilio señalado en su credencial para votar. Mi nombre es Abad Liborio. Quiero pedirle de favor a las personas encargadas de esta situación, pues que nos apoyen el INE, principalmente que nos apoye el INE en esta situación que estamos viviendo. Como dijo el señor aquí al lado, todas estas filas de la tercera edad desde la mañana estamos. No es justo que a las 11 y media de la mañana haya salido una persona del INE a decirnos que ya no había boletas. 11 y media de la mañana no es justo que a esa hora ya nos digan que ya no hay boletas. Ahora ustedes televisen todo alrededor del palacio y a mis espaldas hay mucho más gente que aquí formada allá y lo mismo les están diciendo que no hay boletas. Nos invitan primero que pasemos toda la ciudadanía, que cumplamos con nuestros derechos y todo. Todos estamos cumpliendo, como dijo el señor, algunos están en silla de rueda, otros con muleta. Estamos aquí con la voluntad, con las ganas de votar, de demostrar que el pueblo quiere cumplir con sus derechos. Entonces, y obligaciones que tenemos, lo estamos haciendo, estamos cumpliendo. Pero que cumpla el INE, que nos mande boletas para que no estemos aquí en el sol y nos estén diciendo que ya no hay boletas a estas horas. Vean su reloj, a qué horas son. Y tiene una hora que salieron a avisarnos que ya no había boletas. Apóyennos, por favor, porque no tiene caso que nada más, ahora sí, nos tengan aquí pasando hambre y estar en el sol. Ahora digo, hay señores más grandes de mi edad que están ahí sufriendo y no es justo. Y si ustedes, repito, van allá a la vuelta, está igual que aquí, está igual que aquí. ¿Y a qué le vamos tirando si no hay boletas? Y lo que piden es que uno vote, entonces, ¿para qué? ¿No vamos a quedarse en votar todos? ¿Y ustedes están de vacaciones? Estamos de vacaciones, somos de Ciudad de México. Bueno, no de vacaciones, venimos aquí a trabajar. ¿A trabajar? ¿En qué? En bienes raíces estamos empezando. Vamos a empezar, tenemos un mes. Bueno, pues ojalá que sí alcancen boletas. ¿El apoyo de ustedes, señorita? Que son un medio de comunicación muy importante. ¿Pueden hacer que el INE, no creo que tengan limitadas sus boletas a tantos miles o millones? No. Millones de boletas. Somos 100 millones. ¿Dónde están los 400? ¿Dónde están? Que manden otras boletas, porque nos van a limitar a nosotros los que estamos formados. Lo que queremos, como dice el señor aquí, que nos manden boletas, que nos apoyen con eso. Eso es lo que queremos, que nos manden boletas para que se solucione todo este problema. ¿Su nombre es? Abad Liborio. El obrador de seguro los está viendo, porque está viendo todos los estados, todo. Yo me llamo Rafael Gómez. Gracias, don Rafael. Ahorita vamos a ver qué pasa. Por último, un mensaje muy directamente a las autoridades, principalmente al INE. Que nos apoye, por favor, que nos apoye para que cumplamos todos como ciudadanos con nuestras ganas de votar. Es lo que pedían. Ellos querían que votara la gente, que saliera. Estamos dejando de hacer nuestras cosas personales en nuestros hogares para cumplir con nuestras... ¿Dónde está el apoyo que ellos querían? Y dónde está el apoyo de parte del INE para que nos manden boletas, nada más. No queremos otra cosa, que nos manden boletas para que... Voy a avanzar para ver qué pasa con ellos. Gracias. Que nos den una solución, porque... Que no nos maten el espíritu de la participación, por favor. Entonces, estamos mucha gente que tenemos mucho interés. Yo cuatro años tengo aquí y sí, yo sí tengo interés en tener un buen gobierno. Estoy provisional con mis documentos. Todos mis documentos son del estado de Veracruz. Todos mis credenciales del estado de Veracruz. Todos, todos mis documentos son del estado de Veracruz. Entonces... Pero si tengo cuatro años... Déjeme ir a... Déjeme ir a ver qué pasa con el INE, ¿no? Ojalá ella le llegue a Obrador esto. No, yo nomás les pido que como medio de comunicación imparcial que veo que son, estoy casi seguro que si nos apoyan, si nos mandan boletas. No pueden limitarnos. En el municipio de Benito Juárez se instalaron tres casillas especiales. Uno en la entrada de la zona hotelera en el kilómetro cero, otro en el vestíbulo del Palacio Municipal de Benito Juárez y otra en el planetario Cayoc. Y fue precisamente en el vestíbulo del Palacio Municipal en donde cientos de ciudadanos estaban inconformes, después circulaba la información entre ellos de que habían boletas insuficientes y que desde temprana hora estaban formados para emitir su voto, presuntamente por falta de organización. Por ello, nuestro equipo trató de hablar con personal que se encontraba en las casillas. Van alrededor de doscientas. Van alrededor de doscientas. De doscientas personas que han votado. ¿Y cuántas tienen? Son mil boletas que entregan a las casillas especiales. Aquí hay dos casillas especiales. Esta es la uno y esta es la dos en frente. Entonces, hay mil boletas allá y hay mil boletas acá que se van a atender. Los ciudadanos se organizan y además hay personal del INE que los está organizando para formar las filas. La respuesta de los funcionarios en las casillas fue muy amable y nos explicaron que era una mentira que no había suficientes boletas en ese momento, pues en el ayuntamiento de Benito Juárez, en la casilla especial instalada, habían dos equipos y cada uno de ellos con mil boletas. Sin embargo, se resaltó que los atrasos también eran debido a que muchos ciudadanos se demoraban a la hora de ejercer su voto. Por ello, se les hacía la recomendación de doblar sus papeletas antes de salir del módulo para hacer que todo sea más rápido y transparente. Continuamos aquí en esta cobertura de la jornada del proceso electoral. Estamos en la plaza de la reforma. Detrás de mí está lo que es el ayuntamiento del municipio de Benito Juárez y vemos una cantidad de personas. Yo calculo que son más de tres mil, cuatro mil personas que deben de estar en esta fila de la casilla especial en todos lados, a todos los alrededores, desde la avenida Tulum hasta la avenida Nader, que está detrás del Palacio Municipal, buscando ejercer su derecho al voto. Obviamente, hay mucha especulación en torno a las votaciones. Les hemos pedido una y otra vez a las personas cuidar el tema de las noticias falsas. Desde hace mucho se les informó a la ciudadanía que las votaciones eran del 2 de junio y que justamente las casillas especiales funcionan para casos especiales. Y que en las casillas especiales hay entre mil y dos mil boletas por casilla para estos casos. El número ha rebasado claramente de personas que están interesadas en ejercer su voto. Ha sido muy interesante escuchar desde las críticas hasta las quejas que han existido y las experiencias positivas y negativas en esta jornada electoral. Lo que yo noto es algo muy claro y me gustaría compartir en este espacio esta reflexión. Entiendo que las elecciones siempre son un momento en donde se juntan ciertas visiones apartidistas, ciertas situaciones que son importantes. Desde atrás de mí hay algunos gritos, pero yo noto en estas elecciones dos países. Un país en donde las personas están yendo a votar a su domicilio correspondiente y están teniendo una gran experiencia con respecto a esto. Las altas temperaturas no han sido un impedimento a pesar de que sí son una gran carga y aquí nos vemos en pleno sol en Quintana Roo. Las altas temperaturas claro que han influenciado, hemos pedido a las personas que se hidraten en torno a este proceso, que no lleven a personas pequeñas, a menores de edad, etc. Y que justamente pidan ayuda a las y los funcionarios del INE, que son tus vecinas y vecinos, para que las personas de la tercera edad discapacitada y embarazadas pasen en una fila que sea más rápido el proceso. Hemos visto por un lado que el 98% de las casillas en el país, de acuerdo con la información que compartieron las y los consejeros del INE nacional, al mediodía del 2 de junio estaban abiertas de manera exitosa. Pero por otro lado, el tema de la realidad de las casillas especiales, específicamente hablando en Quintana Roo, aquí en Cancún, en tres puntos específicos, que es el Planetario Cayoc, el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Kilómetro Cero. Miles de personas que quieren venir a votar y que su domicilio está en otro estado, en otro municipio, en otro lugar y que no han estado presentes en la casilla en donde sus boletas les estaban esperando con sus vecinas y vecinos. Esto definitivamente ha sido una experiencia muy negativa para muchas personas que realmente están convencidas de que quieren ir a votar y que quieren formar parte de este proceso electoral, lo cual es admirable, es respetable y se entiende la frustración que pueda causar el no poder alcanzar esta boleta en una casilla especial. Pero recordando que se ha hecho una gran campaña durante más de un año para que las personas acudan a los lugares en sus domicilios en donde les están esperando sus casillas, sus boletas correspondientes al lugar, al municipio o al estado en donde pueden ir a votar. Y eso creo que es una invitación a que todas y todos reflexionemos de la responsabilidad que también conlleva desde cambiar tus documentos, si así lo deseas para ir a votar en el lugar que te corresponde, sobre todo para justamente votar por las personas que te van a representar en el lugar en el que vives. Desde hacer este cambio, que no han tenido ningún impedimento para hacerlo hasta el momento, y también si vamos a salir o vamos a estar fuera de la ciudad, justamente el hacerlo o no hacerlo en una temporada en donde sean las elecciones. También un tema muy importante en Quintana Roo es que hay muchas personas que están trabajando, cuando nos encontramos a muchos trabajadores y trabajadores, por ejemplo del Tren Maya o de diversos proyectos que están trabajando aquí y que quieren ir a votar. Creo que esta es una elección quizá para que el Instituto Nacional Electoral cambie ciertas cosas que existen en sus normativas, para que en las siguientes elecciones, en lugares como Quintana Roo, en lugares como Cancún, tengan más boletas específicas para las personas trabajadoras en el estado de Quintana Roo, y que lo puedan lograr sin ningún impedimento. Creo que son muchos puntos de vista que se convergen en este lugar. Hay que escuchar a todas y todos, porque todas y todos tienen una postura válida, que vale la pena escucharla y escucharla justamente para construir el tipo de país que tenemos. Esto es En Pleno Día, en unas horas vamos a tener este conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, para saber los resultados y bueno, les agradecemos a todas y todos por estar con nosotros aquí acompañándonos en esta jornada electoral 2024.